Las ocupaciones militares siempre han sido polémicas, unas realidades que son parte inevitable de la historia. El 95% de los países del mundo moderno hoy en algún día fueron ocupados y conquistados por una potencia extranjera. La realidad es que a día de hoy las ocupaciones siguen siendo parte de la vida diaria de millones de personas. La ocupación rusa de toda la costa de Azov en Ucrania donde cerca de 2 millones de ucranianos viven bajo la ocupación rusa es un ejemplo. La ocupación o la presencia militar de la OTAN en Serbia, la llamada Kefor, que da protección en dependencia de facto a la región separatista de Kosovo, algo que Serbia siempre ha rechazado. Y como nos vamos a olvidar de la ocupación estadounidense de Afganistán e Irak para no rebuscar tantos ejemplos. Pero ahora nos vamos a enfocar en un tema muy importante dentro del marco de la guerra de Israel vs Hamas. Tanques y tropas israelíes se encuentran ahora presentes en la franja de Gaza. Y ya el gobierno de Israel lanzó la primera pista de los planes que tiene para esta franja, que es la ocupación militar indefinida. Incluso Italia ya habría propuesto y se está teniendo lugar el debate de una posible intervención de la OTAN en Gaza como una medida de hecho luego de la guerra. Ubicada en el corazón de Oriente Medio, la franja de Gaza ha estado en el centro de un conflicto prolongado por más de 60 años. Pero, ¿qué pasaría si una fuerza externa, como la OTAN, decidiera ocupar esta región de forma indefinida? ¿Es esto siquiera posible? En este video vamos a explorar esa pregunta. No solo que vamos a analizar la situación actual e hipotética de una futura ocupación o presencia militar de la OTAN en Gaza. Sino que también vamos a mirar hacia la historia, examinando otros casos de ocupaciones militares o intervenciones en diferentes partes del mundo. ¿Podrían estos ejemplos históricos ayudarnos a saber lo que podría suceder en Gaza en caso que la OTAN decidiese intervenir? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les hablo Alejandro. Sin más que decir, comencemos. Para comprender plenamente cualquier discusión sobre la franja de Gaza, es esencial mirar hacia atrás. Esta pequeña franja de tierra con apenas 365 kilómetros cuadrados tiene 2 millones de habitantes y ha sido un punto focal de conflicto en negociación durante décadas. Fue controlada por Egipto tras el fin del mandato británico de Palestina en 1948. Gaza ha sido testigo de numerosos y abruptos cambios de poder. La guerra de los seis días en 1967 marcó un punto de inflexión cuando Israel ocupó la franja, un evento que aún resuena en la historia de Gaza. Recordemos que al día de hoy Gaza está bloqueada tanto por tierra, mal y aire. Israel controla el espacio aéreo de la franja. También controla lo que ingresa o no a la franja mediante sus fronteras terrestres. La única conexión que tiene Gaza con el mundo exterior, que no sea Israel, es la frontera con Egipto, que también pasa a cerrar la mayor parte del tiempo. Luego del ataque de Hamas a Israel, todavía es muy fresco para saber cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta guerra. Pero al menos en el corto y mediano plazo para el gobierno de Israel, es inaceptable abandonar la franja y darle tiempo a Hamas y otras resistencias palestinas de armarse de nuevo. Veamos esto en el contexto de la proporción a la población. Cuando ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, murieron aproximadamente 3.000 personas, que es bastante. Pero en el año 2001, Estados Unidos tiene una población de 285 millones de personas. Para Israel, que tiene una población de 9 millones de personas, el asesinato de 1.200 civiles que ocurrió el 7 de octubre, es equivalente a que a Estados Unidos le hubiesen matado entre 45.000 a 50.000 estadounidenses el 11 de septiembre, en términos proporcionales de población. Por ello, al menos en el corto plazo, está descartado la opción que Israel vuelva a dar determinación a la franja de Gaza. Con este telón de fondo histórico, surgen preguntas muy importantes. ¿Qué significa una ocupación externa indefinida para Gaza y el mundo árabe? ¿Cómo sería la respuesta del mundo árabe si incluso la OTAN pone sus botas en el terreno, como ya lo están debatiendo los líderes occidentales en Bruselas? Para analizar esta posibilidad de una ocupación de la franja de Gaza, debemos ver hacia atrás en la historia. A lo largo de los años, el mundo ha sido testigo de varias ocupaciones militares, cada una con sus propias lecciones. Vamos con la más parecida a la situación actual, la del 11 de septiembre. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el pueblo estadounidense estaba furioso por venganza. Produjo un shock permanente en los Estados Unidos como antes se conocían. La consecuencia inmediata fue la invasión y ocupación de Afganistán para derrocar al régimen talibán, que daba protección a Bin Laden y sus demás socios. La aprobación del pueblo estadounidense para lidiar esa guerra fue altísima, rondó casi entre el 70 y el 80%. El objetivo era encontrar a los responsables de la tragedia de las Toros Gemelas, independientemente si había que voltear un país cabeza abajo para encontrarlos. No fue sino hasta 10 años después, y ni siquiera en el mismo Afganistán, sino en Pakistán, donde Osama Bin Laden fue encontrado y abatido. Con su muerte se siguió de cierta manera esa razón por la que Estados Unidos entró en Afganistán. Aún así, luego de su muerte, Estados Unidos permanecería 10 años más en Afganistán. El costo total de la guerra en Afganistán fue de 2,26 billones de dólares, o 2,26 trillones en inglés, que es el equivalente a todo el Producto Interno Bruto de la Quinta Potencia Económica, como es el Reino Unido, por ejemplo. Si hay algo en que incluso el expresidente Trump estaba de acuerdo, es que este evento traumático del 11 de septiembre produjo una contrarreacción desmesurada, en este caso la invasión a Afganistán y luego Irak, de proporciones gigantescas y con un alto coste tanto humano para los países invadidos como financiero para los Estados Unidos. La situación con Gaza y Israel es un estado muy similar, Israel está en un estado de shock, no va a parar hasta destruir cualquier residuo de jamás que se encuentre, así la guerra se alarga y difícil, e incluso si tal vez es contraproducente para los mismos intereses de Israel a largo plazo, como veremos más adelante en una parte del video. Para bien o para mal, no deja de ser una ocupación para la población local palestina, que esta ocupación tendrá consecuencias a mediano y largo plazo, sobre todo en la resistencia armada. La resistencia ha sido algo fundamental en cada ocupación por parte de una potencia o nación extranjera, veamos algunos casos históricos de Europa del Estepat en un poco más de contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos zonas de ocupación. Durante cinco décadas, Alemania fue partida en dos, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La una experimentó crecimiento y libertad económica apoyada por el tío Sam, mientras que la otra experimentó censura, estatización económica y represión. La resistencia alemana contra la ocupación soviética fue menos visible que en otros países del bloque soviético, como por ejemplo la resistencia húngara, que en 1956 realizó un levantamiento nacional contra Moscú, pero que fue brutalmente apastada por el régimen soviético. La resistencia alemana existió, pero fue más en forma de fuga de cerebros, protestas esporádicas y finalmente manifestaciones masivas en 1989, que contribuyeron a la caída del Muro de Berlín. Vale indicar que a todo esto, la construcción del Muro de Berlín y el Muro de Gaza tuvieron el mismo propósito, mantener a la gente adentro y que no salga. La gran diferencia es que mientras el régimen soviético construyó el muro para evitar que sus propios ciudadanos escapen hacia el lado occidental, más próspero y libre, el régimen israelí lo construyó para evitar la salida de palestinos hacia su territorio. Si bien la situación no es necesariamente similar, tanto las ocupaciones estadounidenses de Afganistán, Irak, así como las ocupaciones soviéticas de Hungría, Polonia o Alemania, enfrentaron diversos grados de resistencia, incluyendo la Pacífica como Alemania, hasta la sangre de violenta como Hungría o Afganistán. La ocupación indefinida de Gaza sería un punto de quiebre definitivo entre Israel y sus vecinos árabes. Aún peor, la introducción de la OTAN a la ecuación sería un elemento disruptivo y que podría crear una escalada en la región, al ver que tropas occidentales están presentes ahora en suelo palestino. ¿Pero cómo sería una eventual intervención de la OTAN? ¿Cuál sería el interés de la OTAN si quieran entrar? Por ahora el discurso que se está manejando es que la OTAN podría entrar en Gaza en un formato similar a las fuerzas presentes en Kosovo, la famosa Kefor, para dar estabilidad y garantía a las tropas israelíes mientras sus operaciones terrestres continúen. Pero primero debemos considerar la geografía y demografía de Gaza, con una de las densidades de población más altas del mundo y una ubicación geográfica muy complicada. Cualquier ocupación o intervención enfrentaría desafíos logísticos y humanitarios gigantescos. A esto hay que recordar que la OTAN intervino en Kosovo en 1999 en respuesta a la creciente violencia y limpieza étnica durante la guerra de Kosovo. Esta intervención fue controvertida y no fue bien recibida por Serbia, que en ese momento incluía a Kosovo como parte de su territorio. Serbia jamás reconoció la independencia de Kosovo, declarada unilateralmente en 2008. Por lo tanto, para los ojos de Belgrado, la presencia de OTAN en Kosovo es vista como una fuerza externa en su propio territorio. A pesar de eso, Serbia reconoce la realidad de la presencia de la OTAN en la región como parte del marco establecido por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la práctica, Serbia ha tenido que aceptar la presencia de las tropas occidentales en lo que considera su territorio para mantener la estabilidad y proteger a las minorías serbias en Kosovo. Pero la mala noticia es que la situación sigue siendo un equilibrio delicado, influenciado por la historia política y las consideraciones de seguridad regional. Pero no se equivocaríamos comparando la que for con una eventual presencia de la OTAN en Gaza, sobre todo porque allí ya dejaría de ser parte de una narrativa de una ocupación israelí del territorio palestino, pero de una ocupación occidental del territorio palestino, pudiendo romper puentes definitivos entre los países árabes que apoyan la causa palestina y los países occidentales como Estados Unidos. Esta situación pondría en grave incomodidad países como Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que tienen presencia militar de Estados Unidos. Además, ayudaría muchísimo la retórica de Irán para encabezar el discurso que ya no solo se trata de la ocupación israelí, pero de una ocupación estadounidense o europea de Palestina. A esto hay un elemento importante que considerar aquí, y este es Turquía. Si bien Turquía es parte de la OTAN, cuenta con una inmensa población musulmana. El apoyo de Erdogan hacia Palestina ha sido claro y tangible. Hace poco dijo esto en el parlamento turco. Seguramente cualquier despliegue de las fuerzas de la OTAN se encontraría con el veto o el fuerte rechazo de Turquía, volviendo en práctica la misión o vetándola de lleno. Dicho sea además, la resistencia armada palestina o los grupos terroristas serían mucho más violentos en caso de la intervención de la OTAN. Ciertamente habría bajas occidentales en territorio palestino, y eso incluso podría ser una motivación para estos grupos de causar el derramamiento de sangre occidental en Palestina. Sería toda una encrucijada. Dicha intervención sería además ilegal desde el punto de vista del marco de las Naciones Unidas, ya que ni Rusia ni China aprobarían tal despliegue en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo que a diferencia de la intervención de Kosovo o la de Libia aprobadas por la ONU, esta sería al margen de la ley de forma tácita y de facto, tal cual fueron las invasiones de Ucrania y las invasiones de Irak. Por lo que si bien existen algunas similitudes generales en términos de objetivos de una operación de la OTAN en un contexto de post-conflicto, las diferencias clave en el contexto político, histórico y cultural entre Kosovo y Gaza sugieren que los resultados de esa operación serían muy pero muy diferentes. La presencia de la OTAN podría ser momentánea. Lo certero y confirmado por el gobierno de Israel es que al menos no tiene planes de retirarse de la franja de Gaza del corto y mediano plazo. ¿Pero es realmente la ocupación de la franja de Gaza conveniente para los intereses de Israel? Seguramente has escuchado el dicho no tomes decisiones con la cabeza caliente. Y la operación terrestre de Gaza era algo que incluso los países como Estados Unidos y la Unión Europea no recomendaban hacer a Israel, ya que incluso los aliados occidentales son conscientes que puede echar a la basura la propuesta y solución de dos estados. Si Israel de verdad tiene la intención de ocupar indefinidamente la franja de Gaza, esto podría ciertamente ayudar a mejorar la seguridad de su entorno y evitar ataques producidos similares al 7 de octubre. Pero será un hecho tácito o de facto que Israel abandonaría en este caso el compromiso de la propuesta de dos estados. Aunque Israel ya lo ha hecho en cierta manera también. Israel ha dicho en algunas ocasiones que tiene la voluntad para la creación de dos estados como una solución al conflicto, aunque sus acciones muestran lo contrario. La inmensa cantidad de asentamientos y colones israelíes en Cisjordania son una muestra de ello. Israel ya fue condenado en el Consejo de Seguridad a finales de 2016, incluso con el apoyo tácito de Estados Unidos a que parara la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino. Pero por el otro lado, Jamás no concibe la noción de que Israel pueda existir como Estado o Nación. Su misión es la destrucción del Estado de Israel, por lo que estará difícil, sino imposible, establecer algún tipo de negociación con Jamás. Una ocupación en la Franja de Gaza sería un desafío sin precedentes, implicaciones humanitares gigantescas y políticas muy complicadas, que van mucho más allá de una simple presencia militar. A lo largo de este video hemos explorado la posibilidad y las implicaciones de una ocupación indefinida de la Franja de Gaza, comparándolo con ejemplos históricos de ocupaciones militares en otras regiones del mundo. Hemos visto que, aunque las ocupaciones militares pueden tener diferentes objetivos y resultados, todas son diferentes. La historia nos enseña que el éxito en la ocupación depende de muchos factores, y sobre todo también de la aceptación local. En el caso de Gaza, cualquier ocupación se enfrentaría a retos muy complicados. La densa población, la histórica resistencia y la compleja realidad política de la región hacen que la ocupación de Gaza sea un escenario único y muy difícil de comparar con cualquier otra realidad. Pero más allá de la viabilidad militar, que si es posible, tenemos que analizar las consecuencias humanas. ¿Qué significaría esto para la gente de Gaza? Y, sobre todo, si apoyaría realmente el ejército israelí o el de la OTAN a largo plazo. Pero ahora la pregunta va para ti. ¿Consideras que la OTAN debería intervenir en Gaza para ayudar a las tropas israelíes a mantener el control de esta región? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.